Y ataca Taciones Lema, pero el sector derecho sigue Palacio, Palacio se mete en el centro, y nada, lo entro, le ponen, que es siempre de Palacio. ¡Gol! 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 En las ocasiones se le escató a Orión, se le escató a Orión que fue por abajo, y se lo metió por lo bajo de las piernas, no puso las manos firmes en el fin, y lo cancha claro, que le pichó una muy mala jugada la primera vez que cayó se dignatizó el área rival la primera mala fortuna que tiene Agustín Orión con la camiseta de la Academia suyera mirada le recibe por los hinchos de Racing y le gira su camista fatalidad 100% tanto dejado me animo a decir pero que le interpare el pueblo tallarín que es de Córdoba grita bien fuerte esta apertura del marcador del cilindro de la Mezanera de los hinchos de los hinchos de los hinchos de los hinchos Agustín Orión en contra grande tallarín como explicarle esto a la gente aquello que lo está escuchando en esta situación en donde el terreno de juego el agua, el barro está pesada, difícil de calcular el pique, el pensionero no se sabe para dónde va a salir y de alguna manera lo tenía pagando a Agustín Orión en estas situaciones en donde el arquero cierra el gol siempre de palacio por la derecha la pelota picó le hizo patito delante el culo mal no se va a poner el cuerpo de todo en las manos y la pelota se le escurrió entre los dedos y entró mancita por el palo izquierdo de Racing gol de talleres situación en donde vino el chiquito de la Torre ya la mirada de Reojo espero que esto no le salga claro le hago una pregunta ¿qué hacía usted el 17 de abril del 2004? ¿del 2004? sí no sé la verdad hace unos 12 años sí en la primaria el tuyo bueno ese día fue la última victoria de Racing ante talleres en el cilindro 3 a 1 repite uno solo de los 22 protagonistas adivine quién adivine quién sí señor se ha ganado la licuadora muy amable gracias no tengo en casa y me estoy por muera así que me viene bárbaro tira libre corresponde a Racing un antiguo Lizandro un referente con todas las letras ¿no? y uno dice referente no me lo escucha hablar simplemente autocrítica pie sobre la tierra en puntos o en vistas de mejoría no todas las cosas que uno puertas para afuera al menos las atrapa de todos los referentes puertas para adentro imagino que será lo propio centro de arco de Romero ¡GRACING! de Acuña señores de que un saborazo crezado de esas pelotas venenosas que pican y te llenan de preguntas eso le ocurrió al arquivo Herrera un centro de tres cuartos que parecía netamente intrascendente para Herrera Acuña Acuña la metió donde duele donde si la peina alguien se arma un lío árbol no se va a tocar las anchas para mí por eso se va a Acuña se levanta la gente en el cilindro se moja se esfuerza para gritar para empujar a la gente en el debut de la academia sigue o no sigue Úbeda esto dependerá de lo que viene Racing 1 Hacen los bocados no va ahora va y se llama Acuña así es y por cómo se había parado ya Acuña lo dábamos cuenta que el centro iba a ir seguramente bien rosqueado bien apuntando al segundo palo esas pelotas donde se trabajan porque todos sabemos que cuando la vamos a atacar si no llega nadie a peinar y la pelota sigue su camino se puede colar en el palo del arquero y es lo que terminó sucediendo una regla que pensó que los defensores lo iban a ayudar que lo iban a secar no llegó nadie la pelota entró Mancita por el palo derecho gol de Racing y ahora tenemos partido queridos relatores y ahora va Racing Peralta se entra por bajo de Acuña no llegaba López de Palomita aquí Krups que la mató en mitad de cancha Víctor adelanta las líneas Racing se retrasa Talleres canta su gente